y mucho político también también, ahí es que más hay no, afuera habemos más ¿eh? habemos más no se dice habemos aigamos aigamos, no, somos el verbo haber no se fracciona, no se fracciona ¿eh? seamos más seamos más el verbo haber hay que saber manejarlo aigamos más no, somos más o somos más seno más, seno seno más oye el otro seno más o sea se está hablando de de varias pesas en animal o cosas seno más se dice de varias pesas en animal o cosas bueno vamos a recibir a doña Ibelice Eleonor de Porchela y al doctor Iván Peralta quienes son directivos del Padela vamos a darle un aplauso profesora doña mucho gusto mucho gusto de ser profesor de Ibelice doctor muchas gracias buenas noches buenas noches esa no fue la profesora que una vez le quitó la comida a Cheo Zorrilla no, no, no la doña doña Leonor y la que tocaba el piano no, no, no esa es doña Leonor Porchela de Brea y esa y esa señora y esta es de Ponchera doña Leonor esta es otra la de Leonor de Porchela ah de Ibelice Leonor apellido Leonor si bueno buenas noches les entrego a esto ustedes saben manejar ustedes quieren mucho los animales Ibelice así que un chofer un chofer les entrego esta esta generación esta manada para que que pasa si le si le si le si me van a poner un nombre póngame un nombre de palomita mire por favor de que un animal que sea una palomita yo usted si profesor como que se llama el joven es el doctor Iván Peralta ah encantado por favor silencio nosotros queriamos decirle esta noche al doctor le gusta el arroz por favor no es como va a estar está llenito yo no me voy a dejar ir arriba hasta arriba y ella es vegetariana yo estoy por favor silencio que doña queriamos decirle esta noche que nosotros somos miembros del patronato amigos de los animales Adela nosotros estamos trabajando para que en este país se protejan los animales y dar a conocer toda la forma de protegerlos nosotros estamos afiliados a la sociedad mundial protectora de animales que nos ha mandado reconocimientos eso tiene su sede en Londres y también en Boston en Estados Unidos ahí en la San Martín más o menos parecido en Londres en Londres ahí hay un hotel que llama un restaurante chino que llama Londres la señora está hablando de Londres la capital de Inglaterra en Europa También pertenecemos a la sociedad de Londres también pero esta es la que se ocupa única y exclusivamente de proteger las crueldades con los animales entonces nosotros afiliados por ellos y con los conocimientos que ellos nos envían de las cosas que debemos hacer por eso queríamos venirles a explicar a ustedes de cómo se deben proteger los animales cómo se deben cuidar que de la forma más fácil de usted tener un animal sin maltratarlo si usted ve un animal en la calle no puede darle una patada y darle una piedra y entonces queremos que sepan que nosotros tenemos los propósitos de construir un albergue donde recoger todos los animales realengo los realengo me los llevo como moca en el carro no, no no te pueden matar cuál es la función de un perro realengo cuál es la función de un perro realengo primero todos son del mismo color kaki y tienen el rabo como una O porque primero porque ha habido una gran mezcla de razas y esa es la que si, eso es el producto de esa gran mezcla de razas el kaki el kaki de los perros ¿por qué los realengo siempre estamos preocupados con esto aquí bueno, porque muchas veces no encuentran un dueño que los cuide que los atienda porque son perros son huérfanos no son huérfanos pero tuvieron su madre y tuvieron su nacimiento en el mundo pero cada uno de nosotros tenemos que entender que esos perros pueden defendernos pueden hacer su papel como macota pueden darnos cariño en casa había uno que él era que llevaba a los ladrones ahí entre la casa no, pero no todos son así él salía a buscarlo venga, venga, venga compraba un televisor nuevo y ustedes lo llevaban el realengo es un pájaro que no sirve para absolutamente nada el perro igual que los gatos amarillos de colmado que son nada más saben bociar los tricolores los tricolores y los perros de carcería ¿alguno de ustedes tiene alguna mascota? ¿tiene perro? nada ¿usted tiene perro? yo tenía un gato y lo tiré por la ventana es una crueldad ay, me tenía desesperada muy desesperada ¿y qué te haces? las otras noches me levanté y estaba en el piano y lo boté por la ventana y le dije sereno, sereno ahí va Beethoven aunque dé risa es una crueldad y nosotros tenemos que concientizarnos los dominicanos tenemos que concientizarnos que esos animales no tienen no están haciendo daño y no tienen la culpa de estar en la calle Borlito, espérate un momento y si tú eres con un hijo tuyo en la calle y viene un relen o un boleto ¿tú no lo podrás? bueno, yo trato de defender al hijo mío tú le explicas al perro cámeme el favor ese muchachito hijo mío no, no entiende el perro pero nosotros los seres humanos tenemos que tener la responsabilidad de ese perro que está en la calle también ¿cuándo con esa responsabilidad? un palo que se doble no, para eso está el proyecto de Padela de Padela si usted coge ese perro yo no si lo lleva a su veterinario más cerca oye a gastar a gastar dinero oye lo lleva al veterinario para que llamen a Padela o usted mismo llama a los teléfonos de Padela y si Padela no se encuentra ¿qué hacemos? con el señor Padela por favor Padela es el patogato amigo de los animales y ustedes ustedes llaman inmediatamente el veterinario hace cargo mira tú vas a tenerte que ir para Inglaterra ¿cómo que llama la vaina esa de afuera? a Londres Inglaterra te vas a tener que ir para aquí todo el mundo va a pedir a los perros ellos saben ellos saben tú vas en una lengua en una esquina y tú haces así y él se manda de una vez para eso nosotros estamos yendo a los colegios para eso no estamos yendo a las escuelas para concientizar desde los niños la importancia que tienen proteger a los animales hay que curdarlos usted no ve que cuando uno va yo he visto en las películas yo no he viajado no he tenido esa oportunidad pero en esos sitios donde hay palomas que las palomitas vienen a comer en la mano de la gente eso es porque no le hacen daño no aprovechas así ¡ay! que vienen aquí como en la mano en Miami quedan seis patos en Miami quedan seis patos ya tú sabes todos los dominicanos dentro de esos lagos en todos abajo pero ustedes están asopados ñangos donde quieras tú la fundita pluma los piquineses pero por ejemplo ustedes ustedes protegen a esos animales huerfanitos vamos a decir así o que están rialengos en la calle por ejemplo si yo tengo un algar tíjaros que está solo solitario yo lo puedo llevar a la calle al algar tíjaros ¿eh? ¿y cómo es? al algarto sarta cocote es un lagarto o un lagartijo pero usted me entendió no sea mal estamos en esto exactamente eso se llama eso es de la familia de los perodáctilos eso no los perodáctilos los perodáctilos los perodáctilos un perodáctilo y los lagartos hay una señora muy seria dale 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 vamos a continuar le están diciendo cómo hay que tratar a los animales la pregunta quería que si solamente son perros o tienen otro tipo de animales bueno en el albergue en el albergue es para perros es para perros y gatos o sea los perros se llevan a las clínicas veterinarias y allá se buscan o se recogen se llevan al albergue dura un periodo de tiempo si ese periodo de tiempo viene una persona a adoptar el animal que parece que estamos educando a las personas para que sepan adoptar un perrito vira lata un vira lata si usted quiere lo puede adoptar no pasa hombre lo primero que es vira lata con nombre y apellido así se mete adentro del tanque de basura no no hay vira lata tiene mucha personalidad no si vira lata ve un zafacón y se le mete adentro y se le mete y chequean a ver y lo están mirando y después vuelven porque esos son animales que andan hambrientos y es lo que hace que huelen y el resto de comida y ya paran el espinazo de los pecados entonces cuando ya paran el espinazo de los pecados señor yo no sé por qué esto lo de la pirata hacen así uno lo ve porque están chidos están acostumbrados que no me traen exacto porque usted mismo varias veces le ha tirado un palo o una patada usted adopta un vira lata esos perros son bellísimos muchos de esos perros ¿por qué tú no tienes tres en tu casa? yo tengo dos vira lata no yo no tengo vira lata nosotros podemos traerles vira lata recogidos aquí con sarna y con de todo cuidados muy bien cuidados y que son perros preciosos peludos lindísimos con pelas lindos mansos cariñosos vira lata vira lata así mismo es importante decir después no hay quien lo bote los vira lata en la calle son perros que no tienen ningún tipo además es un pájaro muy mal agradecido a mí me volvió uno pero porque quizá abusaste de él no no yo le estaba tirando su fritura y su baja entonces pasó un triciclo él estaba allí pasó un triciclo le piché un rabo y me volvió a mí ah pero le pichaste rabo tenía que morderse obligado le pichó un triciclo ahora dónde queda eso para yo darle esa dirección amigo mío tiene un chimichur que él te resuelve eso Adela ahora mismo está en la clínica veterinaria doctor Piñeiro que nos dieron un lugar donde tener nuestras oficinas y ahí ustedes pueden llamar al teléfono 547-57-6 cualquier abuso que ustedes vean cualquier perro realengo que vean en la calle molestando ustedes pueden llamar y entonces Padela todavía no tenemos el lugar donde llevarlos ni tampoco tenemos los vehículos como llevarlos tenemos un trailer pero no hace falta el vehículo que lo remolque o sea es un remolque y necesitamos un motor o una camioneta o algo para que lo arrastre entonces uno va con ese aparato coge al animal que está molestando y lo lleva al albergue ese albergue queremos construirlo pero eso como cuesta dinero ¿por qué los mismos animales también no contribuyen y así pueden comprar entre todos no sean tan animales los únicos animales que no contribuyen que son ustedes o sea que al animal se educa ya el animal cuando llega al albergue que ahora mismo son las clínicas afiliadas cuando lo llevan cuando lo llevan o llaman por teléfono los animales se llevan duras no los animales no otras personas las personas que ven al animal molestando o que tienen sensibilidad por el animal ven que está más cuidado que peligro que peligro llama y entonces uno los manda a buscar eso es una y quien le entra a un pájaro de eso no hay utensilios cualquiera lo coge y si se suelta un cocodrilo como usted lo va a llamar pero no es cocodrilo porque los cocodrilos están en el sol y no debe ya no se suelta ahí no hay nada hay zapatos y de todas las chancletas se soltaron los cocodrilos hay diferentes utensilios y se asan cocodrilos hay diferentes utensilios que se utilizan para coger esos animales y llevarlos a las diferentes clínicas cuando ellos llegan a las clínicas duran un tiempo de 6 días de 6 a 10 días esperando que lo adopten cuando viene una persona adoptar ese animal ese animal se le dan ciertos acondicionamientos se le saca la cédula y todo se vacunan y se castran y ya hay personas que se han puesto de mojiganga adoptando hay muchas personas que están interesadas porque muchas personas saben y tienen conciencia de que esos animales en la calle son un foco de contaminación se castran ¿es que duele? sí o se esterilizan los esterilizan se esterilizan para que no se sigan procreando no es jalándolos y dándole golpes con dos lagrimos es una pequeña operación que se le hacen los testículos esos peores allá en el campo le machacan los víveres a los chivos le machacan los víveres a los chivos allá en el campo esa es una forma primitiva que se utiliza todavía en algunos campos primitiva y cruel por eso que los chivos por eso que los chivos tienen los ojos así ay ay mi dios a los ojos a los pocos hay un hombre se llama Ramón Mingo que cobra por eso por utilizar el hueco y chivo sí pero nada más ve usted lo de los huecos son notas para vos cuando le hace así no le dice guay mi madre la mencionan clarito esos animales no se meten en jaulas especiales y dos ladrillos perdón dos ladrillos para que los ladrillos doctor entonces ya no con eso se evita anteriormente había un departamento creo que había un departamento de la secretaría que recogía a sus perros y los envenenaba bueno primero nosotros estamos en contra de ese método el envenenamiento es algo cruel doloroso yo prefiero que me maten a que me pero que a usted no le van a machacar nada no a mí no a mí no que a usted debieran hacer hace tiempo porque usted tiene gente que no puede hijo que no puede mantener ¿quién le dijo usted? ¿quién tiene siete hijos? pero ellos comen todo ellos comen todo es un chofer ganan billetes los choferes pero el único que hace es cruzarse en el medio acabar con el tráfico de este país estamos hablando ustedes ya no no permiten ese método o quieren que no se lleve a cabo bueno hay mucha gente que sienten que un perro le molesta y lo que resuelven es envenenando el perro hay han aparecido muchísimos problemas porque personas vecinos que le envenenan a otros vecinos los perros eso es algo que hay que sacarlo de la mente de los dominicanos los perros no se envenenan los perros hay que tratar de buscar un método como este hay que tratar de buscar un método como este que es un control de perros callejeros y por medio de este método se eliminan los perros de la calle y ya no ni los vemos sufrir enfermos en la calle llenos de sarna ni sufrimos las consecuencias que ellos tienen porque matan un perro en la calle matan un perro en la calle y todo el mundo sabe el olor a perro muerto que puede haber en la calle pero ellos los perros no saben que ellos van a eso por allá bueno vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos otras preguntas que hacerles a nuestros amigos del padela para que ustedes pongan atención bueno pero se puede pagar a plazo también si no pueden pagarlo a dos años no le da caso que esta tipa es loca ella es loca una pregunta señores tenemos visitas señores una pregunta si yo veo un perro perdido en la calle yo lo puedo llevar a padela usted llama por teléfono al 547 5766 allá la secretaria a Mirna le contesta si usted le dice en la dirección que está el perro y en las condiciones y tratamos de buscar la forma de recogerla Mirna quiere una vaca una vaca suelta lo deben a buscarla este no tiene que estar porque el que tiene boca no manda soplar usted no tiene que estar llevando perro usted lo que tiene es usted mismo meterse allá porque recuerda que usted también pertenece a estos ayuntamientos y los caballos que andan en la chucha que usted no se llevan los caballos también nuestros propósitos son cuando tengamos el albergue también poder recoger esos caballos que lo nunca he visto esos caballos comen en los zafacones igual que los perros yo nunca me imaginé que eso pudiera ser verdad usted tiene que tener en cuenta porque los caballos que son así rialengos son malas palabrosas donde quiera la hacen mire margaro cállese la boca mire un burro ahí pidiendo perdón mire un día que no haya animales sueltos ay cállate cállate esto ustedes no pueden tratar de agarrar esos perros además pueden tener rabia pueden estar infectados entonces hay aditamentos que tiene el padela como estos bastones que tienen unos lazos o llamar a Mandela para que vayan y lo busquen no es Mandela 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 no hay que buscarlo pues y entonces con esto desde lejos pueden le ponen esto por el cuello y a la larga ellos quedan quedan aprisionados y pueden ser controlados para eso son esos aditamentos y quedan a ciertas distancias de la persona para que no vayan a agredirlo como no saben que condiciones están todos esos aparatos nos trajeron los de la sociedad mundial protectora animales que celebraron aquí con nosotros en junio en julio el primer seminario de control de poblaciones caninas urbanas fue el primer seminario latinoamericano tuvimos la participación de charlistas de Londres de Costa Rica de Colombia también vinieron como participantes los países pero quienes fueron los que vinieron los perros de la lengua los perros de la lengua los perros de la lengua no, veterinarios y personas capacitadas que saben de cómo recoger los animales y nos podían dar todas las informaciones como hacer veterinarios son los que no comen carne son vegetarianos vegetarianos que gustan las viejas nosotros queremos dar queremos entregarle el benvinicio queremos entregarle porque como usted dice que tiene su carro para que lo ponga en su carro y todo el mundo sepa que se protege los animales a mí me da una para ponérselo en el rabo a la burra a la emperatriz también le vamos a dar una pregunta en alemania en alemania los pastores alemanes son rialengos no igual que en ese país son perros pero son pastores alemanes es importante decir que este proyecto se está llevando a cabo en muchos países del mundo puerto rico en países europeos en los estados unidos con excelentes resultados en estados unidos en estados unidos en nueva york hay muchos en inglaterra también hay realengos pero muy pocos esos perros ladran ya se han ido radicando ya metió la pata ya en nueva york pero lo recogen y lo llevan a los albergues y la persona que quiere un perro va y lo busca ahí claro y las personas están concientizadas del valor de un perro vira lata también porque son perros que cuidan son perros que protegen no hay lata muchachos es funda aprieta con una moña yo la he visto en el botal que la sacan afuera esos perros son finos una funda aprieta no hay alguna ley o algún proyecto de ley los perros no tienen abrigo los perros no hay una nieve se van todos legalmente es decir no hay alguna ley algún proyecto de ley que proteja si aquí hay una ley pero muy obsoleta por su edad es la 1268 de 19 de octubre del año 46 hay que pensar que simplemente por la edad está obsoleta 11 perros realengos entonces resulta que nosotros y Trujillo que era era el mar eran de los perros nosotros tenemos un anteproyecto de ley de protección animal no la hicimos simplemente por nuestra idea sino acogiendo las leyes de todos los países que pertenecen a la sociedad mundial que nos la han enviado como Colombia Venezuela Puerto Rico nos han enviado la ley de protección animal de Colombia de Venezuela de Costa Rica de Estados Unidos los bomberos los bomberos no tienen carro aquí imagínense ustedes bueno pero si todos nos unimos y todos trabajamos señora de ese de baile no nos hace caso aquí si salen 6 pesos para los perros se los roba uno de ahí adentro de los no porque tenemos que aprender tenemos que aprender eso no está eso no está y si ven ven más de 6 pesos se los llevan también poco a poco uno va aprendiendo y estamos mejorando mientras sean de ustedes solo no pasa nada es importante es importante de notar primero hay que recoger los chamaquitos se ponen regudos se están pidiendo los semanas pero hay diferentes instituciones cada una se ocupa de una cosa unos se ocupan de los sordos otros de los ciegos otros de los mudos otros de los chamaquitos como tú dices y nosotros de los animales o sea que esto viene siendo como doña chucha de los animales más o menos más o menos pero de animales hay que apoyar al padela hay que entonces lo que nosotros pensamos es que si nosotros protegemos a los animales estamos hablando de los realengos yo me imagino que todos los caballos que estaban en el hipódromo lo tienen ustedes de allá porque esos no están ahí ya no se lo deben haber llevado para el otro hipódromo ¿en qué hipódromo? en el nuevo mire hay otro hipódromo ¿en qué hipódromo? en el campo yo estoy contenta con Pamela porque si es para protegerlo madrina es padela no y no solo a los perros protegemos a los humanos a nosotros porque cuando usted recoge el perro que el perro está enfermo en la calle y produce muchas enfermedades que se contagian a los humanos entonces si recogemos los perros pues entonces los humanos no tenemos como contagiarnos con las enfermedades de esos perros que andan por la calle entonces ese es el plan escoger los animales para que no contaminen no traigan infecciones usted sabía que ellos hay un canto de navidad que ustedes debieran cogerlo como signo y que decía esta navidad entonces para los animales vamos a hacer padela bueno es importante es importante decir que padela es una institución sin fines de lucro que trabaja para la protección para la protección de nosotros mismos recogiendo esos animales padela necesita fondos esos fondos los obtenemos a través de personas que se sientan motivadas por nuestro proyecto por medio de donaciones por medio de cooperaciones personas que se quieran integrar a padela yo quiero repetir el teléfono para las personas interesadas ese es el 547 5766 allá ustedes podrán inscribirse y podrán integrarse al proyecto de padela pero no es los animales la vaina como van a inscribir si es para los animales pero es por medio de personas oye bien para que no se divide bueno vamos mire como ustedes tienen verdad ustedes deben tener su lema de padela protegiendo a los animales nos dejemos nosotros mismos le tengo una idea mejor primero los perros no primero los perros no primero la gente primero la gente porque los humanos vamos primero que todos porque el señor Dios nos creó a los humanos para que nos sirvamos de los animales o sea para que los utilicemos para los trabajos ellos nos dan su sal el alimento nos dan nos ayudan a trabajar nos dan su servicio entonces nosotros los humanos tenemos naturalmente que estar primero que los perros porque estamos creados por Dios primero que los animales entonces los animales nos sirven a nosotros pero no porque nos sirvan tenemos que maltratarlos al contrario tenemos que ayudarlos porque si un caballo lo ayuda usted a trabajar usted no le puede poner no el caballo si usted lo enseña dan pata es por intento es por intento que yo dan pata si lo molestan pero si usted no lo molesta no le da pata si usted tiene un caballo que lo ayuda a trabajar no le puede poner arriba más peso del que el caballo puede llevar porque pasa lo que salió una vez en el periódico de un caballo que tiraba una carreta que le pusieron muchas fundas de cemento y el caballo se cayó con carreta y todo porque no podía soportar ese peso se abrió entonces lo que uno se despatilló se despatilló vamos a agradecerle a nuestros invitados de esta noche del Padela su presencia y decirles que cuando quieran venir a la escuelota estamos aquí ¿verdad? esperando esperamos que ustedes respeten los animales callejeros que si ven algún perro algún gato en situación difícil yo voy a llamar pronto para que se lleven a la doña respeta madrina que te estoy acechando respetame esa vieja para estar rajada es mi favor que no me está gustando ya que usted tiene que respetar y esa señora también sufre de su instinto de la cabeza pero hay que respetarla también ¿te oye? ¿te oye? de calloso de calloso ¿tiene tu debilidad en la mente? ¿tiene tu debilidad? ¿tiene tu debilidad? ¿tiene tú? pero yo la estoy defendiendo señora ¿cómo asestó su perro y se acabó? vamos a darle un aplauso un patá se le da por ahí se comienza pues por ahí pero 500 pesos no pago ya ni por ni noca oye de que un palo para jalar los animales yo tengo dos mango verdes en el bojol dos callados dos callados dos mango verdes a perros y después los puyos a perros los perros de la lengua frenan tienen freno tienen freno tienen freno tienen armadilla ya los gatos se cogen se descuartizan y chivos misados y se hace chancleta y chancleta también a comer ¿qué enseñanza a usted le ha quedado de lo que dijo aquí el doctor Peralta y doña de Belice bueno yo lo que pienso es que si esa gente siguen en lo suyo van a llegar lejos descifrenme un poco que explique bien oiga que pendeja aplicación ha dado de animación que explique bien porque hay que entender que si esa gente siguen en lo suyo van a llegar lejos usted quiere más de ahí ya son dignos de lo que están haciendo son dignos 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 ay no vamos a discutir por una S no es por una G tanto de ñame es que la E es muda esa E siéntese siéntese Silita que enseñanza le queda a ustedes bueno la enseñanza es que ellos se van a dedicar a eso a recoger perros y animales para mí que el gordito se pega a los perros ellos se van ellos se van ellos se van a comer para comer para mí que el gordito se pega a los animales porque a dónde dime tú a dónde van a guardar todos esos caballos a dónde a dónde lo van a meter y además tú le viste la pleito el talante usted sabe el perro que hay aquí regao cuando quiera usted ve una uno le entrega a los animales y él dice yo sé cómo hacerlo yo sé cómo hacerlo siéntese Silita ¿a dónde van a mochita? ¿cuál es la enseñanza que ustedes que a veces es el más consciente? sí mire yo pienso que los animales hay que darle cuido y hay que tratarlos bien verdad que sí o sea yo de ahora en adelante después de esta enseñanza si me vuelve como un burro tú le caías a golpe al perrito sin guagua que tú tenías un perrito sin guagua que tú tenías en tu casa no un gato pero yo lo tiré pero los gatos tienen siete vidas mi vida ¿qué es lo que usted dijo? y campeón que la enseñanza de esta noche me va a permitir a mí a cuidar más a los animales si yo me encuentro con un burro en la calle te lo llevas para tu casa ¿verdad? o claro hasta que se averigüe el caso alquilo una camioneta llamo a Erwin para que me fríe el traslado siéntese Bobby bueno ¿qué experiencia usted saca de esta noche? sí, aprendimos algo muy importante y tenemos que saber que para para capar los perros no se pueden usar los ladrillos eso no se pueden machucar no se pueden usar ladrillos eso es una porque es crueldad es crueldad eso hay que ya utilizan un método que es una 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 ingesión lenal erenguilla erenguilla sifodérmica para una erenguilla sifodérmica sifodérmica no es con erenguilla es una pequeña operación que se hace en los testículos una sutura una sutura y se hace una incisión una circuncisión ¿eh? circuncisión no, no, no ¿qué es la circuncisión? la vaina de los jueces la vaina de los jueces discutí por una noche. La próxima vez se lo saco a patada yo de aquí. La circuncripción, circunscripción es una cosa, la circuncisión que usted ha hablado es otra cosa. Ah, circuncisión es la que le hacen a los carajitos. Exactamente. Y a la gente grande también. Exactamente. A Herodes me lo sacaron de la clínica. Me sacaron Herodes de la clínica. Yo le llevé a la angelita y le dijeron quítate la ropa muchacho. Entonces yo te he contado a ese muchachito. Entonces la enfermera dijo, hey eso no es aquí. Yo quería llevarlo al Bostien ahí frente a los lipódromos. ¿A dónde? ¿Por qué se le hace eso profesor? Para que haya más libertad. La circuncripción. La circuncisión, circuncisión. Para que haya más libertad. ¿Eh? ¿Tú me estás escuchando? Para que no haya obstáculos. Que no, que haya más libertad. Es una operación, hay algunos niños que nacen con el escroto muy grande. ¿Qué es el escroto? El escroto es la piel que cubre el... Es un sobrante. Es un sobrante, un sobrante. Un sobrante. Yo tengo un tío mío que tiene problemas en el escroto. Creo que es el escroto. Es una membrana que cubre los huesos. ¿Eh? ¿La membrana cubre los huesos? ¿Los huesos? No creo que el escroto es la piel que cubre los testículos. Eso se llama... Se están hablando cosas mayores. El prepucio. Exactamente. El prepucio. El prepucio. El prepucio es la piel del miembro. Eso no es cuando está oscureciendo. No, es... El prepucio es un sabio chino. El prepucio era un chino. Que dijo un chino a vaina, que no trabajaba. Este es Confucio. El miembro viril, el pene, tiene una... La piel se la cubre. Se llama prepucio. Muchas veces, los niños nacen, la mayoría de los niños nacen con el prepucio muy grande. Le cubre mucho el glande. Para que sea viable. El glande. Sí. Que es la parte superior. Es un chiquito, el glande. Sí. Entonces se hace una... No será el plecleño. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Porque yo no conozco eso con esos nombres. Evin Vinicio, respete a esa virgen que está delante de ti. Que algún día la van a coronar de corona de flores. Repete, ¿por qué? Mira... Porque eso está subiendo casi al cielo. Y ustedes lo que están atajando los caminos para llegar ahí al cielo. A esa virgen. A esa mujer samaritana. Y el que crea que está libre de pecado, que laiga la primera piedra. Ese trapo es vieja. Ese trapo es vieja, así, para atarrajar, como la están viendo. Déjeme terminar de explicarle lo así. Ahí sí, siga. Es interesante. Siga. ¿Tú sabías, profesor? Cállate, espérate. Sigue. No, que yo estoy escribiendo un libro y nada más tengo el título que habla sobre la circuncisión. ¿La circuncisión o la circunscripción? Ajá, de eso mismo, sí. Nada más tengo el título. ¿Y se llama? Sacapunta. Bueno. Es sinvergüenza. Entonces... Siga, siga. Nos quedamos en el grande. ¿A cuál de ustedes está operando y le hicieron la circuncisión pequeña? A mí, pero cuando pequeño. Cuando pequeño, sí, porque... Si a mí me le hicieron, yo no me di cuenta, ¿eh? Exactamente. Me hicieron eso, a mí me hicieron eso ya adulto. Profesor, échese un poquito para allá. Déjeme explicarle. No, pero... La pintada. Despachen, despachen. Esto, el miembro, ¿verdad? Vamos a poner qué es esto. Viene recubierto. El miembro. Bueno, ¿cómo no va? Es otra cosa. Ah, no, pero ya... ¡Ay, siga, siga, siga! Pero es... Están recubiertos por la piel, que es el prepucio, que muchas veces llega hasta aquí arriba, ¿verdad? Y entonces, cuando los niños, ya si son mayores, igual van a... Pero ese será de un enano. Ese será un prepucio de un enano que usted está haciendo. Pues lo que hay que hacer es cortar, sencillamente se hace una pequeña operación, que no es doloroso. Se corta parte del prepucio, se quita esta piel de aquí, y entonces los niños no tienen ningún problema para hacer pipí. Y eso es porque es muy doloroso. No lo hice grande. Es muy doloroso cuando la piel del miembro tiene que bajarse. Eso es la circuncisión. Ahora, lo que usted dijo de la castración ya es en el escroto. Ay, no, 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 no. ¿Así que se llama eso? Sí. Pero será ahora. Ah, pero usted... Escroto. Usted no va a tener que buscar a nadie, va a pagar los clases aquí, porque también hizo eso. Esa es un conejo. Esa es un conejo. Que están dibujando, que están todos aquí, usted no se puede. Esa es un conejo haciendo maroma, porque vean las orejas abajo. Esto no me deja. Está dibujando cosas, dibujando. Madrina que son un conejo haciendo maroma, vean las orejas. Un conejo. Un conejo. Ahora de que están rendidas, están rendidas las orejas. Ustedes para que yo vea para allá. Un conejo. Él está mirando que es una... Yo no voy a ver nada. Entonces, nos... Madrena, que... Madrena, que... La calcación, lo que se hace es... Que machucan. No, no hay que... Eso es una crueldad con los animales. Exactamente, porque también se hace en los hombres, se hace esa operación. Que es precisamente lo que se hace con los animales, se hace una incisión, una pequeña incisión aquí, y se corta, o se liga, los conductos seminales. ¡Ay, Dios mío! Que se corta aquí el conducto seminal, y entonces, que es por donde pasa el semen hacia el miembro. Entonces, al cortar el conducto, los conductos seminales de aquí, pues el semen que se produce no pasa. Hay un presidente en Argentina. Y esa es una forma de castración. Hay un presidente. ¡Usted se va a callar! ¡Usted se va a callar! ¡Usted se va a callar! ¡Usted se confiesa! ¡Ah, usted se va a dar que yo no lo voy a tolerar! ¡Que aprenda todas esas cosas! ¡Usted oye! ¡Para después de ir a seis figuras para allá! ¡Eso es un conejo parado con la cabeza para abajo! ¡Véale las orejas! ¡Ay, profesor! ¡Ustedes tienen que aprender todas esas cosas! ¡¿Por qué lo borró, profesor?! Y semen no es presidente de un viejo muñoz que está... Esta clase está muy interesante. ¡Perdón! Esto está muy interesante. ¿Por qué lo borró? Silencio. Dígame. Y arriba del profesor se ve mejor. Dígame. Que ese es el presidente de un lado, ¿eh? ¿Quién? un viejo que habla muchísima pelea ¿Quién? Semen 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 de Argentina Menem presidente Menem que es el presidente de la Argentina Menem es de un partido un chiquitico que tiene un partido aquí no hombre no ese es Menem que maneja carro y avión y vaina es el presidente Menem Carlos Menem que es el presidente de la Argentina el país que tuvo problemas con la Medina Inglaterra y Argentina estuvieron problemas con la Medina ¿Con qué? con la Medina que viene siendo como la isla Saona de este país la Medina las Malvinas las Malvinas las Bambinas las islas que están allá se bajan Malvinas las islas Malvinas que están en el archipiélago donde están las Bahamas esas cosas aparte allá o Faulkner creo que se llaman también Faulkner Faulkner vamos a hacer una Faulkner la Faulkner hay que enseñarle yo estoy aquí para enseñar ustedes tienen que aprender ustedes tienen que aprender para que sepan lo que es lo que preguntan porque no es lo mismo circuncisión que circuncisión profesor yo le voy a hacer una pregunta usted cree que Dios que Dios no no condena a mujeres que han enviudado que tienen canarios en su casa trancados en jaulitas eso no es como que no le hace daño a esos animalitos porque si un animal no es doméstico yo creo que no deben de estarlo enjaulando ¿verdad que no? porque yo veo que las gallinas allá en el campo andan sueltas si los chivos sino porque los chivos tienen la boca de hielo se tragan todo pero esos animalitos que no son domésticos como los canarios los ruinsenores la contorra que son animalitos que la agarran y los trancan en jaula usted no cree que eso dio como que no va de acuerdo bueno eso es a mi particularmente me produce ansiedad ver un animal encerrado trancado ver los peces a mi me causa como pero eso es cuestión del criterio de cada quien yo no puedo ver una pecera mucho rato yo me meto como que yo soy el pecado me vuelvo como loco no tengo para donde coger no me gusta no me gusta en el acuario un estanque del acuario no porque en el acuario hay gente que conoce lo que es eso no voy a dar propia cosa en el acuario hay gente que son conocedores pero también que son gente que son conocedores en los acuarios pero hay como se llama animales que son mascotas que se tienen en la casa o sea que son una más chiquita que otra además un canario usted lo tiene enjaulado y lo está protegiendo hasta cierto punto ay no profesor esos animalitos cantan y es llorando ajá ay si a mi no me gusta pero es llorando que cantan profesor porque eso eso no es debido que usted esté trancando animalitos o pongase usted en la posición de un animalito de eso que lo tranquen a usted usted no ha visto eso señor esa gente inocente que están en la calle que están locas por salir así mismo es un animalito cuando lo trancan profesor hay que ponerle una compañera no es como un puerco que uno sabe que pecháis de alimentos para que ¿cuál es la diferencia entre un puerco y un canario? ah tiene más carne el puerco no lo come el puerco no canta el puerco tiene más carne que el puerco no canta porque usted se come un puerco y usted ve como matan un puerco le cae ese se come un malatí entero ese se come un malatí entero ese se come un malatí entero ese lo mata y se bebe la sangre exactamente va a ser morcilla muy buena es cuestión de costumbre así como nosotros nos asombramos de que los chinos coman gatos y coman serpientes y pata es rana la pata de atrás la ancla le dicen ellos en lo menudo ancas ancla ancla de rana ancla ancla igual que la del caballo y el muro y la ancla no son las cosas que tienen los barcos que parece una cruz las ancla son las de los barcos las ancas son las de los animales y de los seres humanos de los seres humanos de los seres humanos la ancla puede decir que le dicen más a los animales y la coluna vertebrus la coluna vertebrus esa yo no la conozco la coluna vertebrus viene siendo lo mismo que la empina donzai va a ser vámonos si yo creo que ya es hora vertebrus si este muchacho me ha dado a mi vuelta en el cerebro del delfín y porque la del delfín porque no tiene nada que ver con la del delfín porque el último fin el último fin claro oiga primo yo lo que tengo una super preocupación la preocupación que yo digo es la siguiente como puede ser posible que usted no quiera salir a la calle a trabajar oiga mi abuelo por cierto mi abuelo mi abuelo siempre se levantaba todos los días a las 5 de la mañana tempranito y yo quiero que usted sepa que mi abuelo tiene finca tiene caballo tiene una mansión y tiene como 60 mil jipetas que la tiene organizada por ahí porque se levantaba temprano a trabajar su abuelo se levantaba temprano y tiene finca tiene abuelo si todo eso porque se levantaba temprano claro a buscarse a trabajar sin embargo usted nada más quiere estar sentado aquí ¿y dónde está su abuelo? ¿eh? ¿dónde está su abuelo? mi abuelo hace como 15 años que murió no, por pechú porque para qué tiene que estar matándose tanto no, igual que mi abuelo ¿qué? mi abuelo nunca dio un golpe mi abuelo viví como un pachá mi abuelo es una estrella nunca lo vi trabajando ¿qué no? ¿y dónde está su abuelo? bueno, debe estar en su casa descansando y descansando claro porque ese es el ejemplo que le da oiga el ejemplo que tiene de su nieto un maldito vago que no tiene ni siquiera trabajo lindo, lindo lindo, lindo bueno, lo tengo y me lo paga ni se diga tengo el ombligo como una tetera con un té ya o se va de aquí o se va a una de las dos ya lo sabe ¿para qué ir o qué? y voy a tener que irme a trabajar vamos, vamos para la calle ¿para la calle? camine para la calle venga, si yo le he dicho que si yo no trabajo que yo busco en la calle y si yo no trabajo que yo busco en la calle ya, ya, está bien está bien, déjelo además, esta camisa es perfecta ya, ya, déjelo está bien, no hay problema yo me voy a ir a trabajar como siempre, claro el manganzón se va a trabajar un solo día oye, Parichu váyese para seguir primo, no voy para la calle pase, pase que sea que sea te estaba esperando uy mami, te estaba esperando para abrazarme, ¿no? no, no, no para que me ponte los mosquitos que ya va a mentir ven acá ¿y en qué lugar que tienes tú las mujeres que siempre están marginando? ¿y en qué lugar tengo yo las mujeres? sí déjame decirte que en tercer lugar ¿y por qué? porque en primer lugar está el descanso en segundo lugar está mi lindo, lindo, lindo pobrecito y en tercer lugar están las mujeres ay, mío bueno, pero nada yo tengo una jipeta tuve una verde que hay allá con rosadito esa es mía esa jipeta es tuya sí, es mía y tengo la llave tengo la llave y yo tengo un mueble y tengo un cojín tengo un cojín ese es el patio para acá es que la traigo loca la traigo loca la traigo loca ¿quién es ahora? oh, Turín ¿qué? ¿qué pasa Turín? ¿estás preocupado? ¿qué pasa? estás comprando armas de fuego compraste una basunca también una 45 un tanque de guerra compraste una M16 ¿y qué más? un Cristóbal pero se lo dispara también te artillaste y un cuchillo Rambo ¿y para qué estás tú artillado? que hay rumores de que el chupacabra viene para Santo Domingo ese sí chupa una competencia fuerte se va a preparar que aquí está mirando aquí está chequeando va a chupar a alguien ¡eh! va a chupar a Gomedilla ¡cuidado! que de los santos está ahí si te agarras te va a chupar a ti de los santos no es fácil cuida a ese porque ese sí es pura sangre Gomedilla ¡ah! la frase del día no me estén titubeando ustedes ahí la frase del día el descanso es como la anestesia que siempre mantiene a uno tranquilo ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¿me vi piate? ¿a qué te voy? a que te voy a que te voy primo ay primo ay primo 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 quería decirle ahorita es que me duele mucho la pierna que le estaba diciendo ¿y cómo que todavía le duele la pierna y los cuartos que yo le di para que se fuera a curar el pie ese? ¿qué fue? lo que pasa fue que ¿yo le di los cuartos? sí, yo lo sé ¿entonces qué pasó? lo que pasa fue que me estaban hablando lo necesitaba pero estaban hablando de que había un especial ¿pero especial de qué te me está hablando a mí? un especial de almohada compré esta almohada o sea que con lo cual tú te prefirió comprar una almohada y no curarse el pie no claro porque con esta almohada para descansar mi cuello y mi linda cabecita además la cabeza es para pensar sí, claro ¿qué es lo más importante que tiene el cuerpo? la cabeza es para pensar para pensar cómo voy a descansar el otro día ok para ver cómo yo voy a descansar después del otro día está bien y además de los pies ajá ¿para qué son los pies? o para caminar y entonces si yo no camino me alcanzo rápido déjeme eso es más fácil primo, hógase bien yo le dije a usted que lo voy a secundir de aquí como sea por la buena adelante gracias ¿y usted quién es? Calvin Clay que gracioso es demasiado gracioso son saltana y los monos fíjese 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 mire yo soy representante del departamento cultural del estado ¿qué es eso? ¿qué es lo que? ¿cómo que? representante del departamento cultural del estado mediante un estudio que se realizó se determinó que este lugar es histórico ¿pero qué lugar? este lugar incluyendo esta zona por aquí ¿cómo que esta casa que es histórico pero histórico de adónden? el gobierno mediante el decreto número uno ¿tiró un decreto? un decreto el que dice que esta casa se eligió se escogió como patrimonio cultural esta casa no es de concreto eso es de madera ¿qué es que se tiró un concreto? ¿de concreto de qué decreto? ¿qué están diciendo? mire el caso es que mediante el decreto número uno se determinó que esta casa va a ser escogida por el estado como patrimonio cultural ¿mi casa que la compré yo? se le hizo un cheque que asciende el valor de esta casa tiene 24 horas para que se muden y va a 23 ok pero que ya le dije anda por diablo primo estamos en la calle como dos perros vámonos está usted está usted hay que mudarse de aquí yo no me voy de aquí es un decreto ¿quién dice ese decreto? el gobierno el gobierno se supone el presidente fue una ordenación de allá directa un momento si el presidente dice que hay que irse hay que repetir al número uno así es que yo no quiero problema yo no quería irme primo pero estoy que voy a tener que irme no 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 hay problema ay mi casita tan bonita que yo la quiero se puede quedar con todo lo que usted quiera yo no voy a llevar lo contrario algo viene primo pero no se va me va a dejar solo pues yo también tengo que ir a buscarlo No, 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 por fin salí de ese desgraciado. No ve, la gente me preguntaba en la calle ¿Cuándo diabos es que tú vas a salir de ese perro? Ya gracias a Dios salí, estoy solito en mi casa a acostarme como un desgrabado. ¿Para dónde va, Suicio de la Riva? ¿Qué, para dónde va usted? ¿Para dónde va, Suicio de la Riva? A mi amigo. Que mi amigo, ese mueble mío, déjame decirle una cosa. ¿Qué pasó? ¿Usted no se iba? Me iba, pero pasé por el palacio presidencial y hablé con el presidente. ¿Y qué? ¿Con quién? Con el presidente. Mire, habla, doc. ¿Usted habló con el presidente? Sí, y me dio este papel. Y el papel dice así. ¿Qué dice ahí? Comunicado. El artículo 2 dice que estoy encargado de cuidar el patrimonio cultural que es esta casa. ¿Pero quién, usted? Sí, así que yo me quedo y usted se larga. No, primo, primo. ¿Qué pasa? Ponquete, ponquete, ponquete. Mami, llevo a tu papi con el ponquete. Una ola, una ola, una ola. Ella estaba cantando. No, una ola, no. Este viejo no hace coro. No, no, no. Una ola. Buena, querida profesora. ¿Qué se celebra en Atlanta el próximo, empezando el próximo viernes? Ay, no se celebra nada porque hay lo que hay mucho hielo en la... No, la independencia de Nueva York. Exactamente. La independencia de Nueva York fue ahora, estos días. La independencia de Nueva York no existe. ¿Hoy? Claro, yo le estoy hablando con usted. Le dije que hay lo que hay mucho hielo en la Antártida. ¿Y esquimales? Yo no he hablado de Antártida. Yo he hablado de Atlanta, la ciudad de Atlanta. Ay, no, vamos a discutir por una R. Ah, pero... ¿Y usted sabe lo que es la plantilla esa? No, pero usted sabe que en los periódicos dicen que para allá van a ver unos juegos. Exactamente. Que son como... ¿Los juegos qué? Yo no sé... Artificiales. Yo no soy conocedor de juegos. Los juegos artificiales. La lucha libre, tren y ballet, pizacolá. Usted ve, yo de esos juegos de para allá no entiendo. ¿Usted no ha oído hablar de los juegos olímpicos? No. Ah, pues sientes. Ah, pues también. Pues me siento. Es un celenterado. Es un tubo. Gracias. Un ñu. Lalo, póngase de pie. ¿Sí? ¿Usted ha oído hablar de los juegos olímpicos que se van a celebrar en Atlanta? ¿Qué día? Empiezan el... El próximo viernes 19 empiezan los juegos olímpicos. ¿Te ha oído hablar de los juegos? Eso está en la historia, profesor. ¿Eso está? En la historia. ¿Usted sabe cuánto hace que se empezaron los juegos olímpicos? ¿Cuánto? Dos siglos y medio. Veinticinco siglos. No, no, no puede ser. Veinticinco siglos. Veinticinco siglos. Hace más de dos mil quinientos años. ¿Y quiénes jugaban? ¿Eh? ¿Y quiénes jugaban? Bueno, yo no sé cómo usted. No la buscaron porque usted... Escúseme, usted está errado porque estamos apenas en el siglo XXI. No puede ser en el veinticinco siglos los juegos. Escúseme. Los juegos tienen más de dos mil quinientos años. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo se jugaba también? ¿Ante, antes? ¿Usted sabe por qué se llaman olímpicos? Porque debe ser el dueño. El dueño se llama Don Olimpo. En el teatro. Y hacía en el Olimpia. En el teatro. Empezaron en el Olimpia. En el teatro Olimpia. En el Olimpo. Bueno, pero no vamos a discutir con una. Yo les voy a mostrar esta maqueta. ¿Una qué? Esto fue... Ah, que esto era... Esto era Olimpia. Para que ustedes vean el santuario de Olimpia y el templo de Zeus. ¡Hálen y menos ya presentan! Esto fue una maqueta que hicieron el doctor Hans Schlieff. Y esto fue destruido por dos terremotos. Mire, por eso es que usted le dice loca, cállese que yo estoy hablando. Es la doña. No es la doña, usted es la que está hablando. Yo. ¡Guayabo! De qué estoy... Mire, señora, ¿de qué estoy yo hablando en este momento? ¿Qué es esto que yo estoy mostrando aquí? Oye, yo que puedo ir pintando su boya casita. Balaguer o de Nura. ¿Ves? Balaguer o de Nura. San Juan de la Maguana. Le faltó poco. Eso lo hizo bebecito. Eso es una plaqueta. Es una de las venidas españolas. Esto era el centro de Olimpia. Pero voy que eso para allá, que ahí hay gente en cuera. Aquí no hay gente en cuera. ¿Vuelve ahí atrás? ¿A dónde? Deje ver. Ese es el deseo que ya tiene. Sí, eso es una... Muy interesante, muy interesante. Exactamente. Entonces, esto fue destruido en el siglo VI después de Cristo por un terremoto, dos terremotos. Y luego, años después, según dice la historia, se efectuaron excavaciones arqueológicas, arqueólogos alemanes, ingleses y franceses. Y lo encontraron. ¿Y? Lo encontraron. ¿Cómo es? Lo encontraron. Se encontró gran parte del Olimpio en el siglo XVIII. Dominicano no había. Y hay un museo en Alemania, hay un museo donde hay incluso piezas originales del Olimpio. Pero no había dominicano. No había dominicano, porque eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Y se lo hubieran llevado. No, señor. Se lo llevan. A donde quiera hay ladrones. Se lo llevan, si son de aquí. Entonces, los juegos, cuando en la edad moderna, vamos a decir así, cuando empiezan, cuando se empiezan los juegos olímpicos de nuevo. Empezó otra vez la... Cristo, Padre. ¿Será esto? No, no, no. Vamos a ver si se... Ya. Buenas, buenas. En mi otra pregunta. Ya no sé el tuyo. Margaro, contrólese. ¿De quién es? ¿En qué... ¿Cuántos años cumplen los juegos olímpicos modernos en este año? Ah, porque está dividido en dos. Modernos y antiguos. Sí, vamos a decir los modernos. Y contemporáneos. ¿Cuánto dice usted? Como cien. Cien años. Exactamente cien años. ¿Son cien años? Exactamente cien años. Y de ahí aquí hay un hombre con un hacho prendido. La pegada. ¿Cómo es? Un hombre huyendo con un hacho prendido. Con un hacho prendido. Con la llama olímpica, que según nos explicó el general La Chapel, eso era el antiguo... ¿Él corrió ahí? ¿Él andaba? No, él no andaba. Él es historiador, es un gran conocedor de todas estas cosas. Él conocía al tigre de la candela. Era un cabo de ejemplo. Antiguamente se corría con la llama olímpica en el Olimpo. Y luego se... Creo que en el 36... No había luz. Sí. ¿Eh? No había luz. Se encendía la llama, según nos cuenta el general, poniéndole un vidrio delante. Entonces rayo del sol... Para que no asoplen. ¿Eh? Para que no asoplen. No lo asoplen. Asoplen, no soplen en todo caso. Entonces con el... No hablo de libros nada. Al hacer el... El prisma, el prisma, el prisma. Más o menos. Pasar la luz del sol. Se entraba... Se calentaba, se condensaba. Sí, pudiera ser, decirse que se... La luz se concentraba. Se condensaba. Entonces usted coge una lupa y puede hacer eso mismo. Exactamente. Entonces, hasta el día de hoy... Es el tema mío. El Comité Olímpico Internacional ha tenido siete presidentes. Pero el padre del olimpismo moderno, ¿quién es? Joaquín Baraguer. ¿Eh? Joaquín Baraguer. Juan Antonio Samanel. Juan Antonio Samarán. Es el actual presidente del Comité Olímpico Internacional. Sí, José Joaquín Puello. Pero el fundador fue Olimpo Cárdenas. José Joaquín Puello. El doctor José Joaquín Puello, que estará esta noche aquí con nosotros, si Dios quiere, es el presidente del Comité Olímpico Dominicano. ¿Y el de los Juegos de Mao, quién es? ¿El de los Juegos? De Mao. Bueno, ahí... Mao se... Bueno, ahí tiene que ver la Secretaría del Estado de Deporte y el Comité Olímpico. Pero no hay presidente, hay un comité organizador. Pero el padre de los Juegos, ¿ustedes parece? ¿O no? Los Juegos de Mao están con el Trujillo y no lo podían hacer. Pero ojalá que no lo hagan porque para que las piscinas y todas las pintas se pudren porque no dan dinero para mantenimiento, pero es preferible que no hagan nada. Para hacerla otra vez. Mucho más. Exactamente. ¿Usted se acuerda quién fue el padre del olimpismo moderno? Era compadre de ella. ¿De quién? Estoy hablando con usted. Ah, con la loca. Lo que tú más oíste, cuarenta y siete veces. No le caben a mamá tantas veces. El padre del olimpismo moderno es... El padre de las casas. Sí, muy bien. Póngale 100 profesores. El padre de las casas. Del olimpismo, Simón Alfonso Pemberton. Ese fue el primero. A Pemberton, del olimpismo. Yindo. Vicente. Cayetano Germosén. El padre, el que se considera el padre del olimpismo moderno. Ah, el padre Montecito, que está ahí en el actual. Montecito. Un piado grande que tiene los cabellos. Un señor francés, el varón Pierre de Coubertin. ¿Cómo la corta? El Coubertin no es cuando uno está allá. En la etapa de la Coubertin. Esa es la pubertad. Estoy hablando del varón. Pierre de Coubertin. Y eso en español, ¿qué se explica? Ahí la llana. En español se llama Pierre de Coubertin. Pero le decían Don Bolo, eh. Sí, porque era muy complicado ese nombre. Desde que llegó aquí, lo hicieron Don Bolo, porque nadie podía decirlo. Ahí va Don Bolo, con seis morenos, a poderlo acorrer. Y unos anillos, y unos anillos, la vaina. Don Bolo. El varón Pierre de Coubertin, francés, nació en el 1800, es decir, él fue presidente del Comité Olímpico de 1896 a 1925. Ah, pero usted lo conoció. Pero anterior a él, hubo un griego que fue cuando se comenzaron a organizar los Juegos de 1894 en Grecia. Demetrius Viquelas fue, como quien dice, el primer presidente del Comité Olímpico mundial. ¿Y no fue Balaguer? ¿Eh? ¿Balaguer no? El doctor Balaguer no ha sido presidente del Comité Olímpico. ¿Balaguer no ha sido presidente? Pero no del Comité Olímpico. El presidente del Comité Olímpico es el doctor José Joaquín Puello, el de aquí, del país. Pues Balaguer no sabe eso. ¿Cómo? Balaguer no sabe eso. Balaguer sabe eso y le acaba de dar un millón de pesos a los atletas para ir a planta. ¿Y para qué? ¿Para qué un millón de pesos? Porque se necesita. Se necesita. Se daban más. El otro presidente del Comité Olímpico mundial fue el belga, Henry de Vallée Latour. ¿Está relajando con nosotros? ¿Por qué es tan difícil? Balaguer no ha sido 46 o 50. Pero le quiero mostrar algo muy interesante a un amigo nuestro, el actual presidente del Comité Olímpico. ¿Zaparrancho? Zafarrancho no, Zafarrancho. Zafarrancho de combate. O Antonio Samarancho. Es lo mismo, lo mismo. No, no es lo mismo. Zafarrancho, ¿qué es Zafarrancho? Es que el español es Zafarrancho. Pero es que él es español. Eso mismo, Zafarrancho. Antonio Samarancho. El Zafarrancho es de griego, el Zafarrancho. ¿Eh? El Zafarrancho, el Zafarrancho. No es alemán. ¿Cómo es? Alemán, no es alemán. Alemán, no. Samarancho es español. Es español. Es de Barcelona. Samarancho por tu vida. Samarancho. Samarancho. De la Duarte. De la Valdina, de la Valdina. Duarte, Duarte con Caracas. Caracas ahí está. La capital de Grecia es Atenas. En el mil, luego los segundos juegos fueron en 1900 en París. Miren ustedes el afiche que se utilizó en el año 1900. El afiche no es lo que le dan a los puercos. ¿Ah? El afiche. ¿Qué? Le dan a los puercos. Eso es a Frech. A Frech, a la vaca. Y a la vaca. En el año 1904, las olimpiadas se celebraron en San Luis, en Estados Unidos. ¿En el ingenio? En el ingenio. ¿Cómo va a ser? Al lado de Consuelo. Aquí está el afiche que se usó en el afiche oficial de San Luis en 1904. En 1908 fue en Londres. ¿Dónde queda Londres? En la San Martín. En la San Martín de los chinos. Usted ha ido, yo lo he visto. Eran chayos y charrón de pollo que hacen ahí. Un arroz con pollo famoso. Ese es el hotel en Londres. Ustedes viven pensando en vagabundería nada más. No, en comida también. En el 1912 se celebraron los juegos en Estocolmo. Oiga, Javayno. Esto es el colmo. ¿Hace de eso? Estocolmo. Usted no sabe dónde queda Estocolmo. Eso es... Eso queda pegado con Noriega. Eso queda pegado con Noriega. Con Noriega. Llegando a Jacaranda. Con Noriega. No, eso queda pegado con Noriega. ¿Cómo? Con Noriega. Queda pegado eso. Noriega está preso. Y debían estar mucho más junto con él. Usted habla de Noruega. La capital de Estocolmo es... Estamos hablando de Suecia. Estocolmo es la capital de Suecia. Miren la ficha de los Juegos Olímpicos de 1912. En 1916 se celebraron en Amsterdam. ¿En eso? Eso es en Nueva York. Amsterdam. Eso es Nueva York. Con San Nícaro. Amsterdam con San Nícaro. Eso es Nueva York. Y que en 1920 se celebraron los Juegos en Amberes. Miren la ficha de Amberes. Qué interesante. Barra 1. En Amberes. En Amberes. No, en Amberes. En el 20. Eso es en Bélgica. Vuelven los Juegos a París en el 24. Parieron, parieron. Parieron. Hembras. Muchísimos. Muchísimos. De hembras, pues. Sí. En el 24 empiezan los Juegos de Invierno. Son otros Juegos Olímpicos, pero ya los de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Chamonix. Con Abril. Oye, Ramonita. Ramonita. Eso fue aquí. Ramonita, no. Chamonix. Pero es lo mismo. Eso es en Suiza. El profesor. Suiza. Ahí es que hacen los que he hecho. El director era Edekan cuando eso. En el 28 las Olimpiadas se celebran en Amsterdam. Miren ustedes. Se fue de locura. Les estoy presentando estos afiches. No tienen brillo, ¿no? Para que ustedes vean el simplismo de la impresión y el criterio artístico de esa época, ¿no? Aquí están los Juegos de Invierno de Seno Vinci. Un vaina de fuera. Había sido aquí un moreno jugando truco. Y un dominó sin camisa. Les quiero mostrar, por ejemplo, la ficha de los Juegos de México que se celebraron en el 68. Miren qué interesante. ¿Quién ganó en el renglón de Huataco? De manera que vamos a hablar dentro de un momentito. Vamos a recibir al doctor José Joaquín Puello, que es el presidente del Comité Olímpico Nacional Dominicano. Quien parte mañana hacia planta y que nos va a decir cosas interesantes. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa. Y espero que ustedes respeten la presencia del doctor Puello. Que no hablen disparate. Está haciendo disparate la loca. Loca es tu maíz de 68 veces. ¡Bien! 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 ¡Ay, qué buen mozo, profesor! ¡Saludos, jóvenes! ¡Buenas! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Acabo de decir, ustedes no me oyeron, que estábamos recibiendo al doctor Puello, una figura muy conocida en el país. Doctor, cuéntenos. ¿Usted era cantado en el show del mediodía? José Joaquín. José Joaquín Puello. Sí, ese era Jojo. El doctor Puello no... Otro viejito que era animador. Debería tener un poco más de respeto. El joven nunca se enferma. El joven nunca se enferma. Deja que se enferme. Lo vamos a mandar por ahí. El joven nunca se enferma. El joven nunca se enferma. El joven nunca se enferma. Trofeo y placas. Placas y trofeos. Es lo que hace. Yo quisiera que ustedes me escucharan, por favor. Escucharan al doctor Puello hablar de los Juegos Olímpicos. Que se van a celebrar la importancia que tienen estos Juegos los 100 años. Del bolero. De soledad. Y un millón de acuerdo. Ok. ¿Cuántos atletas lleva nuestra delegación? ¿Y en cuántas disciplinas vamos a participar? ¿De aquí? ¿Cómo lo sientas? El Ben Vinicio, hágame el favor de callarse. ¿De aquí a treta para allá? Para Estados Unidos. Muy jabalí. Con visa. Con visa. Y con visa. ¿Qué pasa? Visa múltiple. ¿Lo de aquí? Sí. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto costó eso? Por favor. El Ben Vinicio luce como un levantador de peso. ¿Bobby? Un poco de silencio. Escúchame, escúchame, escúchame. Bueno, llevamos 18 atletas debidamente clasificados. Porque ya los Juegos Olímpicos nadie puede ir por la libre. Ahora hay que ir a torneos preolímpicos. Y todo el que se gane su clasificación estará allí presente. ¿Dónde son clasificados esos atletas? En torneos que se llaman torneos preolímpicos. Y ellos, esos torneos están dirigidos por las federaciones deportivas internacionales y se celebran generalmente aquí en América. Y algunos de esos torneos en Europa o en Asia. Correcto. O sea que los atletas nuestros son... ¿En Europa o en Asua? En Asua o en Asia, señora. Asia de Compostela. En Asua no hay Juegos Olímpicos, sino en Asia. ¿En qué disciplina van a participar nuestros atletas, doctor Pueyo? En carrera. Estoy hablando con el doctor Pueyo. Medalla de plata en Mangulina. Ajá. Porque el tique de aquí levantando peces. Cállate, Gordo, cállate, Gordo. Y yo, ¿qué pasa? Por favor, vamos en boxeo. Vamos en boxeadores. De los que boxean. De los que boxean. Llevamos un luchador que no es de Jack Benny. No es de Jack Benny. Ah, pues perdió. 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 Pero Bobby tiene muchísimos años luchando por irse de aquí. No me mueve. Ustedes van a escuchar a los dos. Llevamos seis voceadores, un luchador. Llevamos una tenismesista, una joven que en tenis de mesa. Ah, eso lo juego yo. ¿El qué? Es lo que dijo ahora. Es tenismesista. Usted es tenismesista. Usted. Siete mecinas. Una siete mecinas. Sí. No es siete mecinas, es tenis de mesa, ping pong. Si no es tenis de ping pong. Ah, ping pong. Ah, para que hable, claro. Para que hable, claro. Con rendón, mía. Llevamos entonces una tenista que es Joel Schatt, que no clasificó en los torneos preolímpicos, pero Joel ha sido una de las tenistas que más ha avanzado en los últimos años. ¿Cuál es? Joel Schatt. ¿De aquí? De aquí de Santo Domingo. ¿Los Schatt son de Japón, todo? Qué pollo el otro. Los radio Schatt. Ahí dice la boca. El Schatt es una de las mejores tenistas que hemos tenido aquí. Esa de Federico Schatt y es de Sarolimpia, Frómeta. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los días en que participa la República? No, después llevamos entonces un levantador de pesas, llevamos tres yudokas y llevamos tres jóvenes en campo y pista, dos en saltadores altos, llevamos una joven de 18 años y un joven de 19 años y un joven en 100 y 200 metros, carrera de 100 y 200 metros. ¿No hay ladrones? ¿Ladrones? No. Hay cosas que juzgan más que un ladrón. Pero, doctor, ese es un gesto humanitario que van a hacer con las tres viudas. Usted dijo que van a llevar a las tres viudas locas. ¿Viudas locas? No fue, dijo que tres viudas locas. Yo quiero que usted no vuelva a hablar más. Este año. Este año. Un celentero. Un celentero. ¿Quieres hacer una pregunta? Dígame, una pregunta interesante. Muy interesante. Yo estaba esta tarde leyendo, no, porque a mí me leen en el periódico. ¿Quién? Hay una cosa interesante, el chino, que está conmigo. Y él estaba comentando en voz alta. Él leyó una noticia de que... ¿Pero es chino o en español? No, no, no. Porque él habla español. Este es un restaurante en la luares. En otros países, en otros países, algunos atletas le ofrecen dinero si ganan medallas. ¿Qué se le está ofreciendo a los de aquí? Bueno, la compañía nacional de seguros, la nacional de seguros, ha decidido darle un seguro a cada uno de los atletas que estén participando en los Juegos Olímpicos. Pero, ese seguro cubriría alrededor de un millón de pesos en caso de muerte, accidentados, o en caso de un desmembramiento de un brazo, una pierna, etc. En el caso de que un atleta dominicano no haya que pagarle ese seguro, pero ganase una medalla, si es una medalla de oro, el Banco Nacional de Seguros le daría entonces... ¿Le compra la medalla? 100 mil pesos al que gane oro, 50 mil al que gane plata y 25 mil al que gane bronce. Y el Estado, a través del ministro de Deportes, el licenciado Cristóbal Marte, ha ofrecido un carro nuevo a quien gane una medalla, no importa el color de la medalla. No importa la medalla. Pero tenía entendido que el presidente había ofrecido, o le había solicitado un apartamento, una casa. Erlen, en el momento de la entrevista, lo que dijo fue que... déjeme recordar exactamente lo que dijo el presidente. El presidente dijo que, en el caso de que alguno ganara medalla y no tuviese casa, que se le solicitara. Pero la mayoría de los atletas que van, casi todos, han conseguido apartamentos a través del Comité Olímpico Dominicano y, por supuesto, a través del Estado. Con el presidente Balaguer. ¿Y cómo en llevarse a ese señor? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo en llevar a la... ¿Invertiendo tu atleta? ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco, sí. Ay, yo quiero verlo. Con usted que hay que hablar hasta después, ¿cómo no nos falta mucho? Sí. A la salida de la... No digan eso, se le llevan a la casa mañana. A la salida de la escuelota, yo voy a... Hay que hablar con Babacito, Babacito de Luyano. Voy a recibir... Voy a recibir peticiones. Es asistente del coronel que está... Anótenme a mí ahí. Anótenme a mí ahí. Doctor Cuello, ¿qué importancia tienen los juegos, ya como juegos, vamos a decir, el concepto de Juegos Olímpicos? ¿Cuál fue la idea de estos juegos? ¿Cuál es el pensamiento de Cubertán al reactivar los Juegos Olímpicos a nivel mundial? ¿Cubertán pensó en el año de 1896 que recuperando el ideal olímpico era como si recuperáramos en nombre de la paz la acción de las naciones de aquella época para que se repitiera un poco lo que se repetía en los Juegos Olímpicos de antaño, que cuando había guerra en los Juegos Olímpicos se hacía una tregua. Fue el concepto de la paz lo primero que animó a Cubertán a rescatar los Juegos en el año de 1896. Desde entonces hasta la fecha han ocurrido ya 26 Juegos Olímpicos, que quiero decirle a los jóvenes de la escuelota que no es lo mismo Juegos Olímpicos que Olimpiadas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es... Un compendio. Un compendio. Pero tú sabes de... Por favor. Tú lo que sabes de tu superfaciente. Diferencia. Los Juegos Olímpicos son realmente eso. La juventud del mundo se reúne durante 15 días para competir. Pero las Olimpiadas es el periodo que va entre unos Juegos que finalizan y los próximos que comenzarán cuatro años después. En ese sentido todavía nosotros estamos en plenas Olimpiadas y estas Olimpiadas en que estamos van a finalizar este viernes a las 5 de la tarde cuando comiencen los Juegos Olímpicos. Entonces los Juegos Olímpicos se extienden por dos semanas. A partir del 5 de agosto a las 10 de la noche del 5 de agosto de este año comienzan entonces las Olimpiadas de los Juegos de Cigney Australia que serán celebrados en el año 2000. Lo que quiere decir que las Olimpiadas es el periodo que va entre unos Juegos Olímpicos y otros Juegos Olímpicos. Es muy interesante. Yo desconocía eso. Un periodo constitucional prácticamente. Un periodo constitucional. Un periodo constitucional. De lo de antes. De lo de antes porque los de ahora son de a dos. Mire, perdón, doctor Bello, una pregunta. Doctor Bello. Cuello, animal. ¿Qué, doctor Bello? Cuellos, animal. Doctor Cuello. Díganle doctor y ya. Luis Manuel Cuello. ¿Eh? Luis Manuel Cuello. Aquí se vive cayendo. Ivón se vive cayendo. Doctor, ¿alguna vez algún atleta dominicano ha ganado medallas en Olimpiadas? No, solamente una vez. La ganó, es una desgracia que haya, fue asesinado recientemente, Pedro Julio Nolasco, el boxeador romanense, que en el año de 1988, 1984, conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Desde entonces hasta la fecha. ¿De Los Ángeles? ¿De Los Ángeles? Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde entonces hasta la fecha, no hemos ganado medallas. Hemos estado casi muy cerca de ganar. Piquera, te hemos estado Piquera. El de al lado, el de al lado ganó. Les recuerdo que nosotros participamos por primera vez en Juegos Olímpicos en el año de 1964, en Japón. Fuimos con un solo atleta que fue él. Y ha asustado. Y ha asustado ese moreno, ese avión. El gringo Torres. ¿Quién? El gringo Torres. ¿Quién era boxeador? Cantante, cantante, cantante. ¿Quién ganó? Corredor de 100 y 200 metros. Y viven en Atlanta actualmente. Y viven en Atlanta actualmente. El gringo Torres vive en Atlanta. Y el delegado fue el ingeniero Juan Ulises García Saleta, que a la sazón era el presidente del Comité Olímpico Dominicano. A la sazón. Ah, él trabajaba con esta cosa. Con el que hace los puercos, como decíamos. ¿Con quién? Con Bandejón. Él trabajaba. ¿Quién? A la sazón. Cuando el joven es el de la... Usted dice el de la serrana. De Chonera. No tiene que ver nada con ese sazón. Él dijo a la sazón. Muy bueno, por cierto. El sazón de los puercos de la serrana. Bueno, pues, ¿ustedes tienen alguna pregunta importante? ¿Qué es lo que hay que hacer para meterse en esa vaina? ¿Qué es lo que hay que hacer para meterse en esa vaina? ¿Qué es lo que hay que hacer para meterse en esa vaina? ¿A cómo van a ser las taquillas? Las taquillas. No, las taquillas son baratas. La de inauguración cuesta 800 dólares. La ceremonia inaugural, que es un espectáculo monstruoso. Eso va a ser un vacío. ¿Eh? Eso va a ser un vacío ese día. Ahí es que sale... Un meeting del PDI. Ahí es que el hombre sale huyendo. Ahí es que el hombre sale huyendo. ¿De dónde? Adiós con un hacho prendido. Que le da candela la cosa. Candela. La antorcha olímpica tiene que recorrer durante cuatro años, recorrer todos los países del mundo. No, realmente no. La antorcha olímpica lo que se hace es que se enciende en Olimpia, en un ritual sagrado que data desde los primeros años de los Juegos. Y se enciende como se hacía en esa época, utilizando los rayos del sol, con un vidrio. Y luego se impuso a partir de los Juegos de 1936 que la antorcha recorriera los Juegos, perdón, el país donde se iban a celebrar los Juegos, alrededor de tres meses antes de que los Juegos comenzaran. Eso ha sido una tradición que ha continuado a través de los años, muy hermosa por cierto. Naturalmente en Estados Unidos, como a todos les sacan un poco de beneficio económico, la gente paga por portar la antorcha durante 200, 300, 400, 500 metros. Y se paga por los metros recorridos. Ese dinero entonces va al comité organizador y ese dinero se invierte entonces en los... Doctor, ¿y a quién le toca aprender el pesebre? Habló la última parte. ¿El pesebre? ¿El pesebre? No es un pesebre, es un pebetero. Es un negro, está que animal. Pebetero no es ingeniero. ¿Qué? Pebetero es artículo. El ingeniero de la zona del Estado. Esa idea se la atribuye a Hitler, ¿no? Bueno, por lo menos comenzó en los Juegos del 36. Pero es una bonita... Ripley, pero Ripley es el viejito de... ¿Y usted no lo cree? Ripley, para cuapos que es el diablo que se llama uno. ¿Es del negocio? Le da un golpe a cualquiera. A cualquiera le da un golpe. El hecho de que haya sido en el 36 durante parte de la vida del nazismo, del fascismo alemán, no le quita mérito a la idea de la antorcha olímpica. La antorcha en cierto modo representa... Candela, 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 Candela. En cierto modo representa la dignidad del... Representa al niño también. ...de los atletas allí presentes. Y yo les puedo decir que he asistido a tantos Juegos Olímpicos y Juegos Centroamericanos, inclusive Juegos Nacionales. Yo no he visto en toda mi vida dirigente deportivo, realmente no he visto nunca, un momento tan solemne y tan emocionante como cuando la antorcha entra. El estadio se paraliza, las luces se apagan y generalmente se escogen uno o dos atletas. Naturalmente... ¿Y para eso pagan? Esos no pagan. Eso tienen que hacer hoy mucho. Esos se escogen por lo que han hecho en su vida atlética. Al recorrer el estadio olímpico con las luces apagadas, entonces hay un silencio increíble. Es un momento sumamente solemne y no importa cuantas veces uno lo haya visto, a uno se le forma un nudo en la garganta. No es la antorcha, no es la oscuridad, no es el atleta que la porta, es el simbolismo de lo que eso significa. De repente el estadio está oscuro, se enciende el pebetero, se enciende el estadio y es como si el mundo volviera otra vez a renacer. A la realidad. Naturalmente con el concepto de lo que es el olimpismo, que es la paz, la hermandad entre los pueblos. Les recuerdo a ustedes que para estos Juegos Olímpicos van a haber en Atlanta 197 países. No hay ninguna organización del mundo, ni siquiera las Naciones Unidas, que pueda traer al seno de una ciudad cualquiera 197 naciones y que allí estén compitiendo durante 15 días, no importando la raza o la religión. Yo recuerdo en el año... A mediados del año 84, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo problemas serios aquí en América. En América, teníamos conflictos armados en Centroamérica entre dos naciones muy queridas, como son Honduras y El Salvador. Conflictos serios, lo que se llamaba la guerra del fútbol. Teníamos conflictos muy serios entre los árabes y los israelitas. Y yo recuerdo que en la ceremonia de clausura de los Juegos del 84, yo vi con mis propios ojos a los atletas palestinos y a los atletas judíos desfilando, abrazados, cuando sus países estaban en plena guerra. Y después supimos que de los atletas que estaban allí participando, de los dos países, habían sido soldados que habían luchado frente a frente con las armas en la mano. Allí en aquel momento se olvidaron las diferencias políticas, religiosas, etc. Y los vi con mis propios ojos, nadie me lo contó. Los vi desfilando los palestinos con los árabes, con los judíos en el Estadio de Los Ángeles. Cayeron presos cuantico y llegaron. Por tal resabroso. Vamos a agradecerle al doctor Pueyo su presencia esta noche. Me contaba un amigo mío que uno de los momentos más solemnes de ceremonia inaugural fue el de los pasados Juegos del 94 en Barcelona, porque el pebetero tenía que encenderlo, un atleta lanzando una flecha encendida en fuego que iba a pasar, o a caer o a pasar encima del pebetero. Un atleta incluso parapléjico, un atleta minusválido, que fue entrenado. Y lo aprendió así de lejos. Ahí había una gente abajo con un encendedor. Sí, estaba usted abajo. Yo no fui ahí, yo lo vi por allá en una vitrina por casa. Pero se le paró uno al lado, eso sí papito, mira a ver lo que tú haces. Un palo, si fallas, te doy. El señor tenía un entrenador, una persona que... Un cocotazo de bici. Era una persona que lo entrenó en dominio de la emoción y todo. Multitudes, multitudes. Control de su ánimo. De los esfintes. No, la antorcha, el pebetero no se apaga nunca. Nunca. No. No, ni nunca se apaga. Pero el yaquí está apagado. No, durante esos 15 días se mantiene mañana, tarde y noche. Se lo llevaron. Se lo llevaron, ven aquí. Lo que se llevaron fue el gas. El gas no se fija. El gas no se fija. Se lo llevan, vean. Hay que pagar. Una llama, una llama, una llama gótica. No, se está apagando. Ya me... Despedimos al doctor de Joaquín Pueyo. Le deseamos un bonito viaje. Y vamos a darle un aplauso a nuestra delegación. Ay, sí. Y esperamos que nos traigan, aunque sea una medalla, en este año. Una medalla. Así que vamos a seguir. Y nosotros continuamos. Margaro, pónganse. Dígame, dígame. Yo fui al campo de Margaro el otro día. Sí. A mí no me interesa. Pero es bueno tener contacto con la naturaleza. Turismo. Yo vi un caballo. Es muy interesante. Yo vi un caballo que era tan vago, tan vago, que le pusieron una silla y se sentó. Si en las olimpiadas aceptaran pájaros desagradables, ustedes trajeran medalla de oro. Le queda una pregunta a propósito de las olimpiadas. De una, ¿cómo se llama eso? Una renglón de atletismo. ¿Cómo se llama? Una disciplina. Una disciplina. Yo siempre veo que hay diferentes tipos de carreras, que son los 100 metros, los 800 metros, los 1,500. 1,500 hay. Echan el hipódromo. Hay 1,500. Sí. Y hay maratón. Sí. ¿Verdad? Pero yo he visto en reportajes de fuera un estilo de caminata que se hace, pero bien partida. ¿Cómo se llamaría esa? Ay, se me fue. Me caminas así, profesor. Pantalón, se llama pantalón, pantalón. Un pantalancito corto. De privones, sí. ¿Cómo se llama esa disciplina? A mí me gustaría participar en los Juegos Olímpicos así. Pues en eso yo sí doy. Yo doy. Eso. ¿Qué te dice, como yo? Pantalón. Pentaplón. Es lo mismo, mano. Ay, no, vamos a discutir por rápido. Eso es una forma de caminar rápido. O sea, no se puede correr ni trotar. Pero no son locas las que hacen eso, ¿no? No, señor, es una forma de caminar lo más rápido. Yo tengo capacidad para eso. No, no es con cuadros. Le ponen piedra a los zapatos adentro. Candela. Piedra pequeña. No, 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 eso no es trotar, es caminando. Caminan lo más rápido que puedan caminar, entonces el cuerpo se mueve. Y el tigraje atrás, ¡guau! Exacto. ¡Muchacha! Margaro, ¿cuál es la diferencia entre Olimpiadas y Juegos Olímpicos? Oh, está muy fácil. ¡Se quemó! No. La diferencia está muy fácil. La diferencia. Que los Juegos Olímpicos son los que se hacen aquí y las Olimpiadas son los que se van a hacer en Atlanta. ¡Adiós! Es verdad, profe, es verdad. Aquí se hacen los Juegos Olímpicos de Mao, pero allá se hacen las Olimpiadas. Exactamente. Sí. Que una es hembra y otra varón. Me lo tragué. Exacto. Una es hembra y otro varón. Sí. Vicente, ¿cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas? Bueno, según dice el libro de Amable, yo he estado repasando ahí los deportes, en el renglón de los deportes. Dice que las Olimpiadas son aquellas en las que se celebra el triunfo de los Juegos Olímpicos. Entonces hacen fiestas, beben, se quitan los pantaloncitos cortos, los uniformes, se visten de civiles, así. Beben campaña. Y verbena. Beben campaña también. Y asoplan el fuego que dejaron prendido. Sí. Una fogana. Ya hay barbecue. Tienen que apagar el aire de la candela. Siéntese. Tienen que apagar el aire de la candela. ¿Qué son las Olimpiadas y qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos en sí. Y las Olimpiadas son las Olimpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una coletilla. La cola, la parte final. Es un lujo. Clácido. Bien. Más o menos viene a ser eso. ¿Cómo? El recogimiento del desorden. Después de los Juegos. Recogiendo los papelitos y todo. Recogiendo, vienen ya a barrer y recogiendo las cosas que dejaron. Silita, ¿cuál es la diferencia? La diferencia. ¿Los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas? Bueno, ya yo se lo dije ahorita. Uno es hembra y otro es varón. No jodas. En uno juega la hembra. ¿Qué diferencia? Que es una anciana disparatosa. Ay, anciana. Váigame a Dios porque está clarito ahí. Sí. Mira, va a morir. Míralo, ¿cómo se pone? El bienvenicio, diga la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Lo explico el doctor Pueyo aquí hace dos minutos. ¿A él lo explico? ¿Qué son las Olimpiadas? ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Era taballo. En el limbo, como ustedes están siempre en el aire. Ustedes están en romo, en bebida, en vagabundería, en los menos estudiantes. Lo que se está perdiendo usted. Los Juegos Olímpicos son... Los Juegos de Fajarse, a correr y a recorrer. Exactamente. A Fajarse, a beber romo, no. Los Juegos Olímpicos no se beben romo. ¿Que no? No se beben. ¿Que no? En botellitas pláticas. Eso no se permite. ¿Qué pasan los pastelitos, pastelitos? ¿Por adelante? ¿Por adelante? Sí, y cubetas. Cerveza y wiki. Cerveza y wiki. J.G. Y café. Y café. Y café. Y café. Y café. Un pollo. Johnny Balantan. Cerveza y wiki. Y una viejita con una cubeta. Con un solo lado, con mollero. Porque ella se ve... Allá hay. Entonces se parten el hielo. No se lo da en cuadritos, sino en pedazos grandes. ¿Sabes? Entonces lo parten arriba de uno con una botella de soda. Estos los llenos de agua. Y le pegan. A ver, le pegan. No, le pegan ahí sentado. Se va. Se va. Imagínate tú. La gente que está en el play. Desde las 10 de la mañana. Se amema. Cuando lleguen los que se te pare. Se amema, se amema. Y venden sándwiches de pecado a fish. Allá, allá afuera. Allá afuera. Allá afuera. Eso no es aquí. Y lo dicen con el hocico largo. Pájame el sándwich ahí. Sí, ajá. Cuando usted pedí, tiene que poner la boca larga. El pico, el pico. Pájame el sándwich ahí. Por la boca llena. Esa gente son fina por allá. Por la boca llena. Y le dicen a la casa. Le comete uno, vieja, tan cuero. Con la boca llena de la violencia. La boca roja y blanca. Vamos, muchachos. O te vayas. Vamos, papá. Vamos, papá. Ahí, ven. Frayita, prueba esto. Prueba, ¿cómo estás? Prueba, prueba. Me veía, prueba. Sí, estoy aquí. Lo veo de aquí. Pero eso ustedes están hablando. Y los uniformes son de los coloridos. O de la vaina diferente. Uno dice media Capitolio. Uno dice media Capitolio. Versicola. Y los otros dicen banco de treceros. ¿No tiene nada que ver? Y las medias son de la de Flu. ¿Por qué no hay para media gol? Y la camiseta dice 14. Y el pantalón 19. Y siempre lo mandan. Lo mandan en una funda de supermercado. Los uniformes. Comen masajitas. Agárrate, que eso es lo que hay. Y pelean. Con cheche, con cheche el masajito. Pero los aceites que son ajustados los uniformes. Masajitas que no saben de nada. Ustedes están hablando. Ustedes en el estadio de aquí. Pero no en los juegos. Los juegos en sí. Los juegos de aquí. No, no, no. Aquí no hay juegos olímpicos. Aquí se celebraron. En la Barranquita. Hicieron uno en la Barranquita. En la Barranquilla de Santiago. En la Barranquita. Los juegos panamericanos. Hasta caballos. Y burro. Y carrera de burro. Y lo dejan dañada esa bairro. Una crianza de maco en la piscina. Sí. En los juegos olímpicos no se bebe. Los juegos olímpicos hay gimnasia, natación, tenis, béisbol, softball. ¿Y en natación no se bebe? ¿Eh? ¿En natación no se bebe? En natación. Oye, yo me da un humo a la playa. Caigo redondo. Sí, pero no en las piscinas olímpicas. Ahí hacen figura. Los saltos. Ahí hacen figura. Yo hago una mata de coco después de media botella. ¿Eh? Yo hago mata de coco después de media botella. Pero usted no puede hacer mata de coco en una piscina olímpica. ¿Qué no? Oye. Yo creo que se bebe porque el que está trañido le dicen bebe magnesia. A ver. Maña. ¿Este no se está hablando de eso? Usted habla de magnesia. Que la magnesia no se bebe. Y el que está trañido le dicen bebe leche magnesia. Y fruta. Usted me está llevando a gimnasia, ¿verdad? Ah. Sí. ¿Qué cosas tan grandes? Te van a dar, maldad. Te van a dar. Para mí que me ha sido viñoso. Sí. Plácida, ¿cuántos atletas dominicanos van a los Juegos Olímpicos? Ahora. Ahora. Van, van. Lo que no se sabe es si vuelva. Van un grupo. Van un grupo. ¿Cómo dicen? Y a veneno van. No, no. Y a veneno no va a parar. Y tres chinos. La cuadra entera. Tres chinos dijo el que va a estar. Unos chinos, sí. Que van a hacer favor. ¿Cómo? A representar. Ellos no son de aquí. Los chinos que llegan aquí se ponen José y Luis. O Johnny. Y van. Johnny. Johnny. Ningún chino va a hacer ningún favor. Ustedes oyen mi palabra. No, no. ¿Qué chino que va a hacer ningún favor? Él lo dijo. Que van a hacer el favor. Van a representar. No, no, no. Todos los chinos. Yo voy a José y Luis. Son tres yudocas. Pero ellos son chinos. No, son chinos. Son dominicanos que practican el judo. Ay, que ellos se peinan para atrás. Que es una de las artes marciales. No va a ningún chino. Ah, no va a chinos. El judo no es el carrito que vendían antes. No, no. Eso era un yugo. Van 18 atletas dominicanos. ¿Contando? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, qué? Plangró, plangró. Un yugo de usted. Pero con la delegación, los atletas. Sin la delegación. 18 atletas y la delegación van muy pocas personas. Va el presidente del comité olímpico y van 4 o 5 personas. Y la bandera. Y la bandera. Es que él se fue, yo no le iba a preguntar. ¿Qué usted quería preguntar? Que si el gobierno no le ha pagado a los surtidores, ¿cómo le va a adquirir 100 mil pesos a un carácter? Sí, el presidente. Se sabe huyendo es una medalla. El presidente le ofreció. Un millón de dólares. Le ofreció. No, no, no. Le dio al comité para el viaje, para completar. Profesor, porque es el que lleva la bandera. Siempre desfila con un bajo. Porque piensa. Es realmente penoso que ustedes no sepan ni tengan idea de lo que son unas olimpiadas. O sea, unos Juegos Olímpicos. Están atrasados estos chamacos. Están atrasados los chamacos estos. Y yo. ¿En qué año se iniciaron los Juegos Olímpicos? Hace tiempo, hermano. ¿Eh? Hace tiempo. Hace tiempo. ¿Cuántos años se cumplen ahora? Pubertad. Pubertad lo hizo hace 100 años. ¿Qué es Pubertad? 100 años de pubertad, dijo él. Curvosiel, Curvosiel. Curvosiel fue. No, señor. Curvosiel. Fue un viejo de fuera que se inventó esa vaina para que no pelearan. Sí, señor, lo dijo él. Para que se abrazaran. Para cordializar. Dejen esto, dejen esto. Vamos a jugar. Vamos a jugar, déjenme esa vaina. Vamos a jugar. Sí, señor. Él no era francés, Manuel. No, señor. No, no, no. Apellido Pubertad que se inventó esa vaina para que no pelearan. Que de fuera. Oye, qué pendejo concepto tiene este animal. Este mamut. El concepto de los Juegos Olímpicos. Un viejo de fuera que se inventó esa vaina para que no pelearan. Eso lo dijo. ¿A dónde vamos a llegar? Eso dio Sebaquín Pérez aquí. Eso dio Sebaquín Pérez aquí. Esa vaina no se vaquín Pérez aquí. Esa vaina no se vaquín Pérez aquí. Esa vaina no se vaquín Pérez aquí. Y que no se abusaron a pelear y después se abrazaron. Esa vaina no se vaquín Pérez aquí. Es una vaina seria, estamos hablando de eso. Yo lo dije. Que los chapacos llevaban ametralladores y todo después. Después la soltaron y se abrazaron. Que soltaron los palos y la vaina. Se dio un abrazo. Y después cayó en preso. Yo lo dije aquí. Los celestinos. Los celestinos y los... Los palestinos. Los celestinos y los judíos. Los paisanes. Los paisanes. Los paisanes. Los palestinos y los judíos. Que ellos... Los que se desfilaron juntos. Los judíos escupen. Los judíos escupen. ¿Quién le dijo usted que los judíos escupen? Esa verdad todo el tiempo. Y los árabes escupen también. ¿Quién le dijo usted que los judíos escupen? La bolita mía. Una bolita que yo tengo. Los judíos escupen. Y los lagartos llevan agua al infierno. Al infierno. Al infierno. Y si se le parte el rabo hay que decirle la tuya. La tuya, la tuya. Vamos a hacer una pausa. Una pregunta. El que mata una lagartija se le seca la garganta también. Cuesta mucho dinero. ¿Cuesta mucho dinero hacer el espectáculo de los Juegos Olímpicos? Cuesta millones de dólares. ¿Cómo va a ser? Millones de dólares. ¿Para que vayan tres tigres a dar carrera? No, no, no. Es para que vayan tres tigres a dar carrera. Usted no puede ver eso. Usted no puede hacer ese enfoque así. Se puede montar aquí, ¿verdad? ¿Eh? Los olímpicos se pueden montar aquí. Aquí no hay condiciones para montar Juegos Olímpicos. Tú no, oye, que hay que apagar una luz para esa vaina. Aquí no hay luz. Aquí no hay condiciones por ahora. Aquí se celebraron con mucho éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 72. ¿74? ¿74? Y se... En el estadio. ¿Todavía se debe dinero de eso, hermano? ¿Eh? Todavía se debe dinero de eso. Yo no lo digo, pero se celebraron. Pero imagínense, aquí no habría... Aquí no hay ni siquiera habitaciones... Para alojar... Hoteleras para alojar la cantidad de personas que se movilizan. Pero ya el velódromo se vació. Se pueden poner ahí... Acomodarlo, a acomodarlo en sillita. Incluso, es bueno que ustedes sepan que en eso... En esa organización... Trabaja una cantidad inmensa de personas que son voluntarios. Sin cobrar. ¿Ah? Sin cobrar. Absolutamente. Ya no tienen... Porque eso es una organización que cuando el doctor Cuello venga... Es sin oficio eso. A lo mejor lo invitamos para... Si trae unos videos para que ustedes vean... Son miles de personas que trabajan en eso. Y vuelven... Hay compañías de vehículos que dan los vehículos. Yo recuerdo que... Cuando fueron los juegos de... No recuerdo cuándo en los Estados Unidos que la... Los Ángeles. La General Motor. Los Ángeles. Creo que fue la de Los Ángeles que dio todos los vehículos. Cantidad de vehículos. Y hay centros de información. Hay una cantidad de personas. Además, eso se hace con muchísimos años de antelación. En el año 2000... Las Olimpiadas... Ya están preparando. Los Juegos Olímpicos son en Melbourne. Ya lo están preparando. No, no. Eso hace rato que lo están preparando. Es un amigo mío que trabaja en eso. En Australia. ¿Cómo se llama? Emilio El Cojo. Nadie que se llame Emilio El Cojo lo aceptan trabajando en Melbourne. Eso es un disparate suyo. Pero en el 2004 lo van a hacer en Guayubín. Y el dinero que se recaude es para los juegos. Claro, porque eso cuesta muchísimo. Eso es una organización. ¿Y eso es verdad? ¿Van a hacer los juegos de Guayubín? En Guayubín. Se dan los Juegos Nacionales de Guayubín. ¿Y vuelven a jugar para acá? Las Olimpiadas. ¿Eh? ¿Vuelven para acá? Sí, no las van a estar esperando. Vamos, vámonos ya. Vamos a hacer una pausita y retornamos dentro de un momento. Hay que tener estamentos para eso. Bueno, porque es una forma de uno gata y ropa. Inclusive aquí hay un sitio que le dicen mirador que es para eso especialmente. Yo creo que ya con eso ya yo no tengo que seguir. Yo quisiera que usted me repitiera eso para yo ver qué cantidad de conceptos, hasta qué grado puedo yo inocularme para yo aprender algo. Repítame el concepto. Los sesicios son para la gente gata y ropa. Y hay un mirador, muchachos. Y hay un mirador de aquí. Inclusive va el señor presidente de la república y demás pueblos aledaños. Que va a las cuatro y algo. A C C C C. ¿A C C C? Yo creo que para mí yo me la tragué ahí. Que yo estoy en lo mío, estoy estudiando. ¿Qué? Que estoy estudiando. Ah, eso. Estoy fajado. Debería fajarte, mira cómo está. Sí. Le ponen una marcha explota. O sea, que sirve para gastar ropa. Para gastar ropa. Y hay un mirador para eso. Sí, hay un mirador que va el señor presidente de la república y demás pueblos aledaños. O sea, esa es la importancia de hacer ejercicio. Bueno, yo para mí no hay otra, no. Siéntese, Margaro. ¿Qué vamos a hacer? Plácida, ¿cuál es la importancia de hacer ejercicio? No, eso no tiene importancia para nada. ¿Cómo es? Que no tiene importancia a veces, tú ves, porque por ejemplo ahora sirve para no pelear. Porque según el doctor que estaba aquí, José Martín Pérez, dijo que hasta lloraron, hombre que lo vio llorar. Estos ojos se los van a tragar a la tierra, dime. Dijo él que yo lo vi. Dijo él. ¿Cuántos ojos se los van a tragar a la tierra? Que lloraron, que eran enemigos, que no dejaban juntar a los hijos, que decían que cojan, que no los dejaban juntar como ese tigre y después lloraron. ¿Se abrazaron? ¿Para eso qué sirve? Antes de dar carrera. Antes, sí, antes de eso. Yo no estoy hablando de los Juegos Olímpicos, estoy hablando de la importancia del ejercicio en el ser humano. ¿Qué beneficios les representa al ser humano? Ah, no, ellos le prometieron que si traían una medalla, le iban a dar un carro. Exactamente. Sí, traían. A traer a billetar. Le iban a dar 100 mil pesos después de muerto. Así con la medalla trajera. Que le iban a dar 100 mil pesos después de muerto. Es verdad. Es verdad. Y le daban un millón si perdían la membresía. Venga, y se quería morir. Y se quería morir. Por desmembramiento. Vicente, póngase de... La pregunta es, ¿qué beneficios le representan al ser humano los ejercicios? Pero de la profesión. El ejercicio físico. Ah, bueno, que por medio del ejercicio uno suda, se sofoca, se da sed, hay que bañarse y come después que se baña. Y entonces además se engrasa la bisagra para que no le trajen los huesos. Porque el que vive cuajado todo el día, cuando se para le trajan los huesos. Ahí está. Definición conjunta. ¿Por qué debía traerle otra cosa? ¿Qué beneficios, qué importancia tiene el ejercicio físico para el cuerpo humano? Bueno, el que hace ejercicio, usted ve, hay mucho ejercicio. ¿Cómo es? Hay mucho ejercicio. Sí, hay muchos tipos de ejercicio. Porque el cuerpo de que necesita ejercicio. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, pa, usted sabe. Mire cómo yo estoy, porque yo me puse a hacer ejercicio. Nunca. Sí, señor. Pero usted no ha empezado. Que no, ¿qué? Que no empecé. Demuéstrala, 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 señorita. Que no empecé. ¿Y qué ejercicio usted hacía? Ah, Dios, yo hacía el lagaito. Usted era el cocodrilo. Yo hacía el lagaito y tuviera que levantarme y brincarme para arriba. La voz, señorita. Y el señor, yo, porque me dijeron que el que hace ejercicio se mantiene en salud. Exactamente. En salud. Usted no... Porque eso lo despierta de los apetitos. Parece usted. Sí, que los ejercicios tienen importancia dentro del organismo humano. No, y desarrollan, por ejemplo, las partes que se mueven del cuerpo para hacer ejercicio se desarrollan. Por ejemplo, la lengua de Tati Saba y de Ivón debe estar de este tamaño, que ya no han parado de hablar ahí atrás. Yo conocí un amigo mío que era dos veces cirita de gordo. Y él subía la Jiménez Moya. Y cuando llegaba el pollo con Huasaca Cazuriel, se metía dos pollos enteros. Y volvía para abajo. Por eso que él, como esa es una subida, Le daba ansias de comer y comía. O sea, que eso le despertaba el apetito. Ah, por eso es. Por eso es que da salud. Por eso es. Eso es un disparate. No, no es ningún disparate. ¿Cuál es la importancia del ejercicio en el cuerpo humano? Para matar el tiempo, pa. Siéntese. Para matar el tiempo. No, yo me decía que eso es para matar el tiempo. Para solar esparcimiento, para entretenerse. Y eso. Y aparte de eso. ¿Para qué? Solar esparcimiento. Solar. 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 Ay, lo voy a discutir por una R. Usted y yo vamos a tener una banda por la eléctrica. Por la eléctrica que no importa. Usted y yo vamos a discutir por la eléctrica. Con C la eléctrica que usted y yo vamos a discutir. Con C. Muy interesante. Hacer ejercicio no es solaz y esparcimiento. Sí, hermano, porque no se olvida de las cosas. No se olvida de los problemas. No, no comienza a ser, por ejemplo. Sí, pero se le llama solaz y esparcimiento a un tipo de actividad muy... Ecuánime. ¿Eh? Inicua. ¿Cómo? Inicua. Esto es lo que es usted. Ah, es un inicuo. Ah, ya te digo lo verdadero. Sí, usted es un inicuo perfecto. Distíngame, distíngame. Solar y esparcimiento es cuando uno entra en un estado de enervamiento. De mutismo. Mutismo, mutismo. Cuando uno se enerva. Es un proceso de ebullición. No, no. Enervarse es tranquilizarse. Ah. Entonces usted, por ejemplo, usted se sienta a oír música. Usted se sienta a leer. Y entonces es un momento de solaz. O sea. A conversar con los amigos, a tocar guitarra. Es un ejercicio de relajación. ¿Eh? Un ejercicio de relajación. Es un ejercicio. Pudiera ser un ejercicio de tranquilidad. O sea, que no sea a plepla. Esos son los estamentos deportivos, los estamentos que vienen de abajo. Sí, pero en el deporte. O sea, estamos hablando del ejercicio. El ejercicio activa. Es una actividad. De verdad. Motora. Es una actividad dinámica. Homogénea. Siéntese, Bobby, hagamos el favor. Gracias. El bienvenicio. Explíqueme las ventajas que tiene para el cuerpo humano con el ejercicio físico. No sabe decir nada. Es un tipo, un chamanco bruto. Piña o liña. El bienvenicio. Es conmigo que usted está hablando. Dale, bordo. Y Sancho. ¿Cómo la va? ¿Qué beneficios le representa para el cuerpo humano el ejercicio físico? O por medio del ejercicio, se suda. ¿Está bien? Se suda. O tú sudas. No necesariamente. ¿Enocen? Ajá. Salva, da carrera en la bicicleta, tú no sudas. Salgo yendo, tú no la sudas, ¿qué da? Bueno, entonces usted suda, ¿y qué pasa? Aunque es el que suda, tiene que bañarse. Porque cuando usted suda, para usted no caer en personas que tienen varios olores, mezclados, conjunto de... Salida. Elimina, las salinas. La... La salina del cuerpo. La porcina del cuerpo, tú la botas. La porcina del cuerpo. Toxinas. Es la vaina, tú la botas. ¿Sabes cómo es? Pero entonces, la mujer... Tiene que dar, echarse más agua, ¿sabes? Porque la mujer es un pájaro... Que... Es más delicado, ¿sabes cómo es? Porque los varones, tú, así, tú... Sigue, pero la mujer no. La mujer tiene más... Más de ventaja. La plata, la plata. ¿Sabes cómo es? Yo no entiendo nada de lo que usted me está hablando. Tú sabes por qué. Yo estoy hablando del ejercicio físico. Ese mismo. Los beneficios para el cuerpo humano. Porque es que el beneficio es que usted suda y se baña. Porque usted... En un calor, usted no... Usted va en una guagua con calor y suda y... Y es que bañarte también. Eso no es ejercicio. Pero tiene que bañarte en una guagua aquí. ¿Eh? En una guagua aquí. Móntate a la onza en una guagua. ¿Eh? Móntate a la onza en una guagua. En una guagua se suda y uno se baña, pero no ha hecho ejercicio. Eso es a lo que me refiero. Que no, o sea... Oseando ahí... Bueno, mira, el que te sale el mollero ahí montado en la guagua porque... ¿Sabes cómo es? Siempre va lleno. Y el moreno diciendo... Ñole, échase para atrás, que hay más espacio. O sea, esos ejercicios, los jabayos, ¿sabes cómo es? Y otro que se pega. Y otro que se pega. Y el agua así es moreno de allá para acá. Sí. Mamita, déjame que yo llegue hasta la mella. Ya tú sabes. Y hay que entrar. Esto es el ejercicio. ¡Para la vanse! ¡Parada! Entonces hay que bajarse. ¡Siep! 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 Por medio del ejercicio, tú botas todo lo que tienes adentro. Entonces tú bebes, te levantas con una resaca. Entonces tu señora... ¿Dónde estoy hablando? Espérate, espérate. Limonada. La señora tuya... ¿Que no está limonada? Te he dicho que me preparara limonada porque... ¿Muero cuando duele por la mañana? ¡No, no, no! No, no, no. No, después de la... Limonada. Pero después de la limonada... ¡Pan! Porque el pan recoge... ¿Sabes cómo es? Pero después, cerveza. Entonces te va a pie o te monta el bojón que no tiene aire. Entonces ahí toda esa ciudad... Bota todo eso... Te pones tu toallita aquí atrás... Entre camisa y cocote... Hágame mojada... Para que te vayas refrescando. Entonces una de las tardes... Una de las tardes... Aplaste con cerveza fría... Ahí... Entonces eso es ejercicio también. Y moro. Entonces tres de la tarde... Moro. Un argón vio. Y frito verde. Un aguacate por la mitad, muchachos. Y par de frito verde de lo grande. De medio plátano. El teacher trago duro ahora. Tragó. Cuatro treinta de la tarde. El teacher se lo pintó en la frente.